Arráncalo Disfrutamos mucho todo esto que estamos haciendo Y ustedes junto con nosotros Porque nos han pedido que sigamos Buscando locaciones En esta ocasión me encuentro por aquí En la ciudad de Harlingen, Texas Y encontramos aquí una locación En donde participan ahí El señor Fernando Almada Una película que se llama 30 segundos para morir La película del corrido de los tres amigos Donde participan los hermanos Almada Y aquí encontramos esta locación Donde viene Ahorita se la vamos a recrear Donde viene Fernando Almada Suponemos que Con el maletín y uno de billetes A depositarlos aquí al banco Que tengo aquí a mis espaldas Siguen como pueden ver Sigue el banco con las mismas fachadas Las palmas queremos pensar Yo creo que la mayoría son las mismas De aquí a dos años Échenle un vistazo Y ahorita les vamos a recrear la escena Ánimo, no se enreden Pura vieja escuela Ánimo, puro cuatro de caballo No se enreden Échenle ganas Gracias por ver el video Gracias por ver el video